The Walking Dead cuenta con uno de los mayores repartos de la TV y como resultado tuvo muchos cambios únicos, tantos que es posible que no hayas notado muchos de ellos. Estos son los cambios más sorprendentes, interesantes y extraños de The Walking Dead. Heinz Ford fue uno de los receptores más atléticos y consumados de la NFL a finales de las décadas del 90 y 2000. En su carrera de 14 temporadas con los Pittsburgh Steelers, tuvo mil recepciones exitosas, situándose en lo alto de la lista histórica, lo que le valió cuatro invitaciones al Pro Bowl y dos anillos del Super Bowl. Ward fue reclutado por la Universidad de Georgia, donde uno de sus compañeros de equipo era el corredor Irony Singleton, que se dedicó a la actuación al graduarse. Singleton consiguió papeles en películas como Remember the Titans, Un Sueño Posible y Golpe Bajo, El Juego Final, y en las tres primeras temporadas de The Walking Dead, como el superviviente del apocalipsis zombie Theodore Douglas o T-Dog. En el 2012, Ward aprovechó su conexión con Singleton para conseguir un pequeño papel en The Walking Dead, que desde entonces se rodaba en su estado natal, Georgia. Cuando la serie se trasladó a una prisión abandonada, Ward interpretó a uno de los zombies que se abalanzan sobre los protagonistas. Ward tardó dos horas en maquillarse para transformarse en un caminante, y llevaba el número de su camiseta, el 86 en la parte posterior de la cabeza. No querríamos enfrentarnos a él ni siquiera como un torpe zombie. Antes de que The Walking Dead llegara a AMC en el 2010 con excelentes ratings, las series de zombie se consideraban un producto que solo disfrutaba un segmento de la población. Todos saben qué son zombies, pero solo algunos conocen sobre la noche de los muertos vivientes o hablan de los detalles de Reanimator. Pero luego, los zombies ganaron popularidad a principios de la década del 2010. El cómico Chris Hardwick, un fan declarado del género, acababa de lanzar su podcast Nerdist, el primer ladrillo de un imperio mediático exclusivo para fans tan dedicados a este género como él. Cuando The Walking Dead regresó para su segunda temporada en el 2011, los nuevos episodios fueron seguidos por una nueva serie, Talking Dead. En esta, el reparto de The Walking Dead y los invitados hablan del último episodio emitido. Todo esto es conducido por el siempre entusiasta y autodeclarado nerd, Hardwick. Esos dos programas se juntaron y Hardwick hizo una breve y sutil aparición en The Walking Dead en el 2019. Casi al final del episodio Scars, un caminante intenta atacar a Judith. Ese zombie es nada menos que Hardwick, quien en ese momento llegó al sueño máximo que puede tener un fan verdadero de este género. Scott Ian, de Anthrax, es el miembro más famoso de esta banda y no es el cantante principal. Desde la década del 80, Ian toca la guitarra en Anthrax y siempre fue el miembro del grupo que más llamó la atención. Su aspecto es memorable, con su cabeza afeitada y su larga barba. Ian también es un fan del género del terror, y hasta presentó la serie web Bloodworks, en donde se exploraba cómo se hacen los efectos gore. Todas estas cualidades, junto con su amistad con el diseñador de efectos especiales de The Walking Dead, Greg Nicotero, ayudaron a Ian a conseguir un papel en la serie. En el 2011, Ian quedó irreconocible gracias a una gruesa capa de maquillaje en su aparición como caminante en un webisodio de The Walking Dead. Luego volvió a la franquicia en el episodio del 2015 llamado Remember. Su zombie se esconde bajo la basura y alarga la mano para agarrar la pierna de Rick Grimes, pero el sheriff permite que su hijo Carl lo mate atravesando la cabeza del zombie Ian con un palo de metal. Es una forma sangrienta de morir, pero un verdadero fan del género disfrutaría de la experiencia. Sam Witwer hizo trabajos de voz para el universo de Star Wars, tuvo el papel principal de Davis Bloom durante una temporada de la serie Smallville, interpretó al vampiro Aidan Waite en cuatro temporadas de Being Human, y fue Mr. Hyde en Once Upon a Time. Luego de casi una década de carrera como actor, Witwer aceptó un papel en el primer episodio de The Walking Dead. El papel, Tank Soldier, o Soldado del Tanque, un ex militar zombificado que Rick Grimes mata en Atlanta. Se suponía que Witwer volvería a la serie, ya que el director Frank Darabont quería producir algunos episodios de precuela sobre cómo cayó Atlanta a manos de los Walkers. Según lo planeado originalmente, Witwer tendría un papel más importante haciendo de ese soldado antes de que se convirtiera en zombie, pero esos episodios nunca llegaron a hacerse. La mayoría de los espectadores de televisión y de cine tal vez no conozcan a MC Ganey por su nombre, pero seguro reconocerán su cara. Este actor apareció en casi 200 proyectos, normalmente en papeles pequeños pero fundamentales y también como villano. Ganey siempre hace personajes enfadados, figuras corruptas, criminales violentos y cosas así. Tuvo papeles como el de Big John Brittle de Django Sin Cadenas, Tom Friendly en Lost y Poppa Putin en Riverdale. Si un personaje interpretado por Ganey aparece en pantalla, eso generalmente significa malas noticias para el protagonista. Ganey le dijo a The Junction, Con una cara como esta, no me llegan muchos papeles de abogado o de sacerdote. Es cierto, el rostro de Ganey parece estar hecho para aparecer amenazadoramente desde las sombras. Es probable que lo conozcas por su trabajo como La Cosa del Pantano en Con Air, o por ser Beau Crowder en Justified, pero no por su aparición en The Walking Dead. Apareció una sola vez allí, en el episodio del 2014 llamado Slabtown, con su reconocible rostro oculto con mucho maquillaje para que pudiera deambular como un zombi anónimo. En el 2002, Keisha Castle-Hughes disfrutó de lo que probablemente fue la mejor respuesta que un actor puede obtener por su actuación de debut. Con sólo 12 años, la actriz protagonizó la película Whale Rider, producida en Nueva Zelanda, por la que obtuvo una nominación al Oscar a la Mejor Actriz. Fue en ese momento la persona más joven en ser nominada a esa categoría. Luego reapareció en el 2015 como la guerrera dorniense O'Vara Sand en Juego de Tronos. Justo antes de incorporarse al reparto de Juego de Tronos, Castle-Hughes reservó un puesto en The Walking Dead. En el episodio Slabtown también, interpretó a Joan, una sobreviviente que era prisionera de Gorman. Mordida por un caminante durante un intento de fuga, soporta una amputación del brazo, pero finalmente se quita la vida abriendo los puntos y dejándose de sangrar. Joan se reanima como zombie y es asesinada por Dawn Lerner. Aunque las cifras de audiencia de The Walking Dead han disminuido desde los niveles que alcanzó en su apogeo, seguía siendo uno de los programas más populares y de alto perfil en la televisión, cuando inició en el 2019. A lo largo de la serie, fue un trabajo lucrativo para muchos actores. Conseguir un papel en esta serie puede servir como una plataforma de impulso para cualquier actor, uno ya establecido en otras series conocidas, incluso apareciendo solo una vez como zombie y recibiendo un disparo. Este es el caso de Rutina Wesley, que se dio a conocer como Tara Thornton en la serie de HBO, True Blood. Tras su paso por esa serie en el 2014, Wesley actuó en Hannibal de NBC como Riva McLean, también apareció en un par de veces como invitada en la serie de CW, Arrow. En el 2016, hizo The Nova Bordelon en la serie de Oprah Winfrey Network, Queen Sugar. A pesar de su apretada agenda, Wesley encontró tiempo para aparecer en un episodio de The Walking Dead en el 2019. En Scars, Wesley hace de Jocelyn, o Joss, una líder cruel y controladora de un colectivo de niños de una secta. Michonne, su vieja amiga antes de que llegara el apocalipsis, se ve obligada a acabar con sus malvadas costumbres. Además del guionista de la serie de cómics The Walking Dead, Robert Kirkman, y del desarrollador de la serie de televisión, Frank Darabont, la persona que más ha influido detrás de cámaras en esta serie de zombies es Greg Nicotero. Él dirigió más de 30 episodios, trabajó como productor y dirigió el departamento de maquillaje de efectos especiales de la serie, o sea que es responsable de convertir a los actores en hordas de zombies. Decir que es una parte integral de la serie es quedarse corto. De vez en cuando, Nicotero también se transforma en zombie. Entre el 2010 y el 2016, Nicotero apareció en cinco episodios como caminante. Sus compañeros de The Walking Dead le suelen conceder las apariciones de zombies más vistosas. En una de las apariciones, en la ciudad de Woodbury, por ejemplo, se abalanzó sobre Andrea, y ella lo detiene con un disparo de pistola en la cabeza. La adaptación televisiva de The Walking Dead pudo haber sido muy diferente si no fuera por Charlie Adlard. En el 2004, él se unió al equipo creativo de la serie de cómics en la que se basa la serie como dibujante. A partir de ahí, ayudó a dar vida a las historias de Robert Kirkman y sus otros colaboradores, hasta que su último número llegó en el 2019. Cuando uno piensa en el cómic de The Walking Dead, lo que se imagina es el trabajo de Adlard. Su visión del apocalipsis, llena de sombras y rostros oscuros, es un triunfo aterrador del arte del cómic, por no hablar del hecho de que formó la base de lo que se convirtió en una de las series más populares de la televisión. Durante la producción de la primera temporada, a mediados del 2010, Adlard se presentó en el set de The Walking Dead para pasar tres días filmando un cameo como Caminante. Como contó más tarde en una entrevista con ComicBookMovie.com, fue una experiencia emocionante. Él dijo, Tres días viviendo con mis creaciones que iban cobrando vida. Me sentí muy privilegiado. Puedes encontrar a Adlard entre la horda de caminantes que ataca a un confundido Rick Grimes en Atlanta en Days Gone By, el primer episodio de The Walking Dead. Tras forjarse una reputación como actor versátil y una especie de musa del cineasta Tim Burton en clásicos como Ed Wood, El Joven Manos de Tijera y Sleepy Hollow, Johnny Depp se convirtió en una de las mayores estrellas de cine del siglo XXI. Fue Jack Sparrow en cinco películas de gran éxito de Piratas del Caribe. Fue el sombrerero loco en Dos Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, y fue Gellert Grindelwald en la precuela de Harry Potter Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. En el 2016, Depp tuvo una breve aparición como estrella invitada en un episodio de The Walking Dead. O al menos una parte de él lo hizo y aparentemente sin su conocimiento ni participación activa. En el episodio Not Tomorrow Yet aparece una cabeza humana decapitada que tiene un gran parecido con Depp. Según el mago del maquillaje y los efectos, y del director del episodio Not Tomorrow Yet, Greg Nicotero, eso es porque la cabeza es en realidad la de Johnny Depp. Nicotero le dijo a Entertainment Weekly, Creo que esculpimos una versión demacrada de una cabeza para algo y utilizamos la cabeza de Johnny Depp como base de la escultura de arcilla. ¡Qué forma rara de aparecer en una serie! ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas y series de televisión favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.